¡Suscríbete al canal! 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 Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas a sentir mis garras! ¡Ah, sí! ¡Es todo mío! Ah, Howler, eso no parece un huevo. Parece una... ¡Ah! ¡Cebolla cruda! ¡Fracasaste! ¡Catboy, lanza y anota! ¡Es el mejor! ¡Bien! ¡Están todos! Cada huevo, delicioso, que hace agua a la boca. Increíble. Solo una mordida. ¡Kiko! ¡No! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Lo siento. No pude esperar. ¡Pronto! ¡Catboy! ¡Hay que distraerlos! ¡Los llevaré adentro de la escuela por la puerta trasera y los cuidaré! ¡Cuídalos! ¡No te los comas! ¿Sí? Espera mañana y valdrá la pena. Prometí servir y proteger. ¡Halas de búho! ¡Torbelitos! ¡Halas de búho! ¡Pronóstico de hoy! ¡Vientos de chocolate! ¡Ese es el clima que me gusta! ¡Huevo gigante en esa dirección! ¡Chip! ¡Chip! ¡Ah! ¡Estoy bien! Descuiden huevos, quédense donde están y estarán a salvo. Y los cuidaré a todos. A cada huevo... Delicioso, cremoso, suave y apetitoso. Tranquilo, Gecko. Hiciste una promesa. Cuídalos. No te los comas. Espera mañana. ¡Mega huevo! ¡El mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Los vencí a ambos! Cuatro, cinco, ocho, tres. Un mordisco. Te daré. ¿Qué? ¿Una papa? Chicos, miren. Los niños en pijamas. ¿Qué están haciendo aquí? Todo esto solo fue un engaño y caíste, cerebro peludo. ¡No! ¡Tú caíste! ¡Es mío! Misión huevo cumplida. Solo una mordida más. ¡Guau! ¡Gecko! ¡Lo prometiste! ¿Qué? Ay, no, chicos. Lo lamento. No sé qué se apoderó de mí. No sé qué se apoderó de mí. ¡Lotería de chocolate! ¡Lotería de chocolate! Es hora de un festival nocturno de chocolate. ¿No sabes qué tanto chocolate es malo para ti? ¡Héroes de mi llamas! ¡Ábrannos! No entrarán... ni los sueñen. Prepárense para un ataque en manada. ¡Oh, sí! ¡Alas de búho, torpellino! ¡Estoy bien! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Soplaremos y soplaremos! ¡Y la escuela derribaremos! Lo vi en un libro que devoré. ¡Hay que soplar y soplar! ¡No puedo creer que no funcionó! ¡Claro que no funcionó, cachorro! ¡Fue tu idea! ¡Chip, chip! ¡Chicos! ¡Chip, chip, chip! ¡Chip, chip, chip! ¡Chip, chip, chip! ¡Fantástico! ¡Auchito supersónico! ¡No es bueno para la escuela! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Detendré a los lobesnos! ¡Descuida, Gecko! ¡Lo haremos! ¡Ulule, volar y cazar contra aullar! ¡Sus aullitos son muy fuertes! ¡Arruiné la búsqueda de Pascua de todos! ¡Todo por no esperar! ¡Es hora de ser héroes! ¿En serio, Gecko? ¡No es hora de comer otro chocolate! ¡No! ¡No es hora de comer, sino de actuar! ¡Pensurb鹿! ¡Pensurb鹿, chip... ¡Ding, ding! ¡Dos da cenar! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Dios, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Dámelo! Estoy bien. Eso sí es comida rápida. Kiko, lo hiciste. Renunciaste a tu chocolate para salvar a los otros. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos al día!